¿No os pasa como a mí que con este calor no os quitáis la coleta? ¡Hola a todos! Bienvenidos a Mi Mundo. En el vídeo de hoy tenemos un álbum muy playero. Vamos a realizar este mini súper, súper, súper fácil con lomo doble y utilizando para la estructura exterior sólo una hoja de scrap. ¿Quieres aprender a hacerlo? ¡Pues comenzamos! Para la realización de este mini voy a utilizar una página de cartulina blanca texturizada y la vamos a recortar a 21 centímetros por todo el largo de la hoja, es decir, 30,5. A continuación vamos a plegarlo para crear el formato del mini. La primera marca son a 8,2 centímetros. Plegamos también a 9,7, a 20,7 y a 22,2. De esta manera hemos creado dos tapas de 8,2 centímetros y dos lomos de 1,5 y luego el fondo del álbum será de 11 centímetros. Esta cartulina texturizada es de la tienda de Vericrear en Madrid, pero las podéis comprar en cualquier tienda de manualidades. Normalmente las venden por unidades sueltas, pero hay veces que las podéis encontrar en packs. Y esta sería nuestra estructura. Ahora vamos a pasar a realizar los libritos con papel decorado que van a ir en el interior. Y vamos a aprovechar que tenemos dos lomos para hacer dos ecuadernaciones, una a cada uno de los lados. La colección de papeles que voy a utilizar es esta que se llama Happy y la verdad es que me parece una auténtica monada. Tiene colores muy vivos y me parece súper bonita para utilizar para el verano. Vamos a recortar los papeles que escojamos de 21 por 20 centímetros. Voy a escoger los papeles que más me gustan y los voy a colocar en el orden que quiero que vaya en el álbum, de tal manera que me combinen. Ya tengo todas mis páginas cortadas y preparadas en dos montones. Lo primero que he hecho ha sido elegir dos papeles que me combinen, que son estos dos, porque se van a ver juntos cuando los encuadernemos. Uno irá en la encuadernación del lado izquierdo y otro en el lado derecho. Y como os he mencionado antes, he colocado los papeles de tal manera que al ir pasando las páginas, vayan combinando los colores. Y esta será la última página que irá doblada a la mitad y tendremos toda la página con el mismo estampado. Para este mini álbum es recomendable que utilicéis papeles a doble cara. Si no tenéis, hacéis esta misma medida en cartulina blanca y después vais decorando cada una de las páginas. El siguiente paso es plegar nuestras páginas a la mitad para que tengan forma de libro. Vamos a plegarlo en el lado de los 20 centímetros para que nos queden páginas de 21 por 10. Hemos hecho los libros un centímetro más pequeño que la base, que os recuerdo que medía 11 centímetros. Y ahora realizamos los mismos pasos con las otras páginas. El siguiente paso es igualar las páginas, que como veis sobresalen un poco. Entonces lo que tenéis que hacer es unirlas muy bien en el centro. Y os recomiendo sujetarlas para que no se muevan cuando vayamos a cortarlas. Para mí la mejor manera es utilizar la regla y un cúter, pero podéis igualarlas como mejor se os dé. Como podéis apreciar ya está igualada. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la otra libreta. Y veis que al meterla en el álbum encaja perfectamente. Vamos a realizar ahora los agujeros en el lomo para poder hacer la encuadernación. Lo primero que vamos a hacer es dividir el lomo por la mitad. Como veis lo hago con lápiz para que después se pueda borrar fácilmente. Y ahora marcamos a 3 centímetros desde la izquierda. Y a 3 centímetros desde la derecha. Después en el medio nos va a quedar un tramo de 15 centímetros. Así que marcamos a 7 y medio. Y será en estas marquitas donde realicemos nuestros agujeros. Para hacer los agujeros me voy a ayudar de la cropa dial. Pero si no tenéis esta máquina o tenéis la que es más pequeñita, podéis realizar los agujeros simplemente con un punzón o algo afilado. Cuando ya tengáis todos los agujeros hechos, vamos a borrar las marcas de lápiz. Ahora es momento de realizar los agujeros en los libritos. Entonces os recomiendo que igual que sujetéis con una pinza el libro y marcamos en el lomo las mismas marcas que en la cartulina blanca. Como miden lo mismo, son las mismas medidas. 3 centímetros por un lado, 3 por el otro y en el medio a 7 y medio. Es muy importante que hagáis los agujeros por dentro y que hagáis las marcas también por aquí. Porque si lo hacéis por fuera, cuando clavéis el punzón se puede mover y la cuadernación no queda recta. En cambio de esta manera nos cercioramos que todas las líneas del librito estén alineadas en el centro. Si os fijáis hemos clavado en el medio y como veis coincide con la línea central por el otro lado. Ahora es momento de que escojáis una cuerda bonita que os guste y coserlo en el álbum. Como esta colección me recuerda al verano, quiero utilizar un cordón como de rafia que me recuerda a las palmeras que hay en la playa para dar sombra. Voy a ayudarme de una aguja para que me sea más fácil coser. Pero si los agujeros que habéis hecho son suficientemente grandes para vuestro cordón, no hace falta utilizarlo. Es simplemente para que nos facilite. Entonces voy a meter el cordón por la aguja. Una vez que tengamos enhebrada la aguja, vamos a coger el extremo que no tiene aguja. Y vamos a meterla por el agujero de en medio, tanto del libro como de la cartulina blanca. Y cogemos el extremo de la aguja. Lo vamos a meter por el agujero de arriba y lo vamos a sacar por la cartulina blanca también. Una vez que lo tengamos, vamos a ir con la aguja hasta el agujero de la otra punta, de abajo del todo. Es hora de volver a meterlo por el medio. De tal manera que vamos a tener los dos extremos por el agujero de en medio y sacados por la cartulina blanca. Ahora vamos a apretar bien para que quede bien apretada el librito. Vamos a ir tirando con paciencia para que quede bien bien sujeto. Y cuando lo tengáis a vuestro gusto, las vamos a hacer un nudo. Entonces lo que voy a hacer es pasar uno de los extremos por debajo de esta cuerda. Para que nos quede en el centro y una a cada lado. Y ahora hacemos una lazada hasta que nos guste el resultado. Vais a ver que lo dejo bastante apretadito y pequeño para que coincida justo en el lomo. Porque no me gusta que el lazo tenga las orejas muy grandes. Y recortamos el exceso. Os he vuelto a repetir el vídeo con el proceso del otro lomo, pero yo creo que se entiende bastante bien. Nada, metemos la aguja y el lado que no tiene aguja lo pasamos por los agujeros del centro. Cuando ya lo tengamos, cogemos el lado de la aguja, lo pasamos por los de arriba. Y luego hacia abajo, hacia el final del todo. Y de nuevo al medio. Vamos tirando de las cuerdas para que quede bien apretado. Y cuando ya lo tengamos listo, pasamos una por debajo de la cuerda y hacemos la lazada. Recortamos los excesos. Y fin. Voy a ponerles unas pinzas arriba y abajo para que los libros se queden cerrados. Porque ahora todavía están un poquito duros. Bueno, ya tengo el cierre hecho. Y bueno, esto lo voy a enseñar en un hall de compras. De un bazar. Y es súper sencillo. Viene una arandelita y el palitroque para meter entre medias. Entonces lo que he hecho ha sido coger dos trozos de cuerda, ¿vale? Uno para este lado y otro para este. Y hemos anudado cada uno de ellos a una pieza, ¿veis? Y lo hemos sacado por el agujero de en medio, ¿vale? Lo he pasado por detrás del lacito, ¿veis? Por aquí. Le he hecho un nudito gordo para que no sobrepase. Yo recomiendo que le echéis un poquito de cola. En el lacito, si lo veis también, ¿veis? Está pegado con cola para que no se deshaga. Que he dejado este lado más cortito y este más largo. Pero llega perfecto para poderlo incluir. Y no sé, me ha parecido un cierre muy original y bastante chulo. De hecho, si en algún momento el mini se pone más gordito o crece o tal, como el agujero ya está hecho, simplemente quitaríamos el nudito por el otro lado. De esta manera. Por aquí cortaríamos. Y volveríamos a meter otro, pues un poco más largo. Y esto igual lo anudaríamos en el otro. Bueno, para la portada finalmente he hecho algo muy sencillito. He utilizado la cartulina holográfica para poner vacaciones y dos papeles de la colección con estos troqueles de Summer Stories de Mintopia que creo que quedan súper bien. Y arriba he utilizado acorde con la parte de abajo, dos mariposas, también en cartulina holográfica plateada y papel de la colección. Y por atrás, como veis, pues papel cebolla. Y nada, he querido decorar la cara izquierda del álbum y creo que ha quedado bastante, bastante chulo. Ya habéis visto lo sencillo que es hacer este álbum, la gran capacidad que tiene, lo rápido, rápido, rápido que es y lo resultón que queda. Os van a entrar un montón de fotitos y seguro que os quedan súper bonitos decorados. Así que nada, animaros a hacerlo que me encantaría verlos. Darle me gusta al vídeo, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos pronto. ¡Chao!